Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás de tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar Somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión de nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor Muy femenino, todo en tacones, y comencemos ya Hola, ¿qué tal? Un abrazo grande y bienvenidos al canal Cosmovisión Como siempre, un placer, una dicha poder compartir con todos ustedes Así que, ustedes son nuestros huéspedes de honor Y aquí estamos para compartir infinidad de temas Vamos a conversar delicioso con invitados Así que, en compañía de Andrea, en compañía de Yasmín Niñas, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo nos está viendo hoy que estamos con look diferente? Muy elegantes, muy hermosas ¿Cómo dirían? ¿Cómo dirían por ahí? Muy titinas Muy titinas ¿Ese titina es de dónde? ¿Y qué es titina? ¿Qué es titino, elegante, bonito? La titina es que está como un postrecito, mejor dicho Como, sí, ututui Ututui Están muy lindas, muy bellas Muchísimas gracias por tantas flores ¡Qué maravilla! Por aquí, iniciando con la mejor información de la ciudad de Medellín Y además, para esclarecer unos cuantos misterios Unos misterios que nos llevan añitos Llevan mucho tiempo Y tenemos un invitado muy especial Que nos va a ayudar, digamos que a desmitificar O, quién sabe, a replantear ese mito Exactamente, si hay algo que encierra no solamente misterios, genera dudas, incertidumbres Es precisamente las religiones Y nuestra religión católica sí que tiene misterios aún por resolver O que quizá la humanidad moderna no ha logrado entender Hoy estaremos hablando precisamente De el tan aclamado, famoso y mencionado Manto de Turino, el Santo Sudario Aquel manto o manta En la cual envolvieron a Jesucristo Para llevarlo al sepulcro Ha sido sujeto de muchos estudios Inclusive la NASA también Ha realizado precisamente Sus investigaciones en él Así que hoy vamos a tener un invitado maravilloso Que nos contará ¿Es verdad o es mentira lo que se ha dicho Del famoso manto o sudario de Turín? Y nos tenemos Es un invitado que colombiano Tenemos lo mejor de acá Paisa, paisa de municipio Mejor dicho de nuestra geografía antioqueña Un profesor matemático Que no solamente se dedicó A estudiar los números Las ecuaciones A resolver problemas Pero si también A resolver misterios De nuestra religión De esta historia Yo diría que tan Tan aclamada por muchos Y es de verdad Que fue lo que pasó En la época de Jesucristo Todo lo que nos cuentan las escrituras Si fue verdad Lo que hemos visto En la pantalla grande En el cine En las películas De verdad que ha sido ficción O ha sido muy ajustado a la realidad Eso lo vamos a conocer hoy Claro que si Y además de eso También vamos a estar visitando De cierta manera Unos lugares fascinantes En la ciudad de Medellín Que no se pueden perder Hay muchos que de pronto Yo tampoco conocía Y espero darme la rodadita Por estos lugares Vea Y ya que estamos Como en este tema De la religión Alex hizo una tarea Que ustedes Que ustedes no se imaginan No se imaginan El juicio con el que Se sentó este hombre Porque es que se viene Una película Que puede que la historia La conozcamos Y que la hayamos visto Anteriormente Pero tenemos Nuestra versión Tenemos ese punto de vista No les voy a adelantar más Pero quédense conectados Porque vamos a hablar De una película Que tiene todo que ver Exactamente Algo maravilloso Y es que si hay historias Que han captado La atención de la humanidad Y quizá Es la que más se ha llevado A la pantalla grande Es la vida de Jesucristo Y ya Mejor dicho Les vamos a tener Todos los detalles Porque Saldrá a la pantalla Este Jueves Santo Pues Película Mejor dicho Para disfrutar En familia De Jesús De Nazaret Así que les tenemos Todos los detalles El top 5 De esta película Datos muy importantes Y también Algunas curiosidades De los actores Mejor dicho Este programa Está más que bueno Vamos a empezar Con toda Pero después De estos cortes comerciales Pequeñitos Nos vamos a desconectar Y ya vamos a regresar Con el invitado Hombre Vea ¿Usted conoce San Rafael de la Antioquia? Ay ¿Cómo te parece Que no conozco San Rafael? Muy mal hecho Te invitamos Me voy a No me toca ir por allá A unos charcos Maravillosos Deliciosos No lo conozco Pero ya tengo Un motivo Para ir a hacer visita Claro que sí Y además Porque es que El invitado Que tenemos acá En nuestra sala Es nada más Y nada menos Que de ese municipio Ese bello municipio Claro que maravilla Tenemos precisamente Pues a don Oscar Giraldo Pues aquí En el programa Él es matemático Él es profesor De este municipio Y también se ha dedicado A investigar Y a escudriñar Y a echarle Mejor dicho Mucho número Mucho Exactamente Mucha fórmula Pues a lo que es Uno de los grandes misterios De la humanidad Y es en la manta Que envolvieron a Jesús Luego de que lo bajaron De la cruz Lo envolvieron Rumbo al sepulcro Estamos hablando De el manto de Turín O de el santo sudario Bienvenido don Oscar Muchas gracias Muy amables Por invitarme Que maravilla Chicas Yo no sé si pronto Yasmín Pudiéramos hacer Una diferenciación Sí Yo quiero Es importantísima Claro A Jesucristo Lo plasmaron En dos grandes lienzos Por así decirlo En dos grandes telas Y es primero Cuando plasman El rostro de Jesús Que le secan precisamente El sudor Cuando iba rumbo Pues al calvario A ser crucificado Y otro Cuando lo envolvieron Para llevarlo A ser pulcro Definamos Esos dos términos ¿Cómo se llaman Cada uno? A ver El uno El primero La leyenda Hay Digamos Hay dos Hay dos Leyendas Una es La Verónica Que es un personaje Claro Que vio a Jesucristo Cuando llegaba a la cruz Y estaba Jesucristo Pues Perdón Conmigo de sudor Y ella se acercó Con un lienzo Un pequeño trapito Le secó el sudor Y ahí quedó plasmado El rostro El solo El rostro de Jesucristo Porque era un paño pequeño Esa es la Verónica Esa es la Verónica La Verónica Le plasmó el rostro a Jesús No, no, no Ese es el manto Ese es el santo sudario Este es el que Vamos a hablar hoy Entonces el pequeño Hay una foto Digámoslo Hay una imagen De solo el rostro de Jesucristo En Oviedo Una ciudad en España El santo sudario de Turín Es otro lienzo Mucho más grande Mucho más largo De unos 4,40 metros de largo Por 1,30 de ancho O sea Es una tira muy larga Ese es el santo sudario De Turín ¿Y por qué se acostumbraba Esa era la costumbre La costumbre judía En esa época Envolver en algún manto Cubrir los cadáveres Con algún manto Era una costumbre Un poco religiosa Y un poco Cívica Digamos Una costumbre También muy Muy del pueblo Pero también Era un contexto religioso Claro que sí Don Oscar Yo le quiero hacer La primera pregunta Usted nos hablaba De las dimensiones Que estábamos viendo Imágenes precisamente En pantalla Y es de Esa tela Que envolvió a Jesús ¿Me recuerda Las dimensiones Por favor De la tela En su totalidad? Vale Mira yo voy a tratar De hacer unos datos Muy digamos Como muy aproximados Para que nos quede Más fácil De entender Y visualizarlo Exacto Digamos que puede aceptarse Que es 4 con 40 de largo Perfecto O sea que habría Dos personas ahí ¿Cierto? De tamaño promedio Sí De tamaño promedio Pero de ancho Pues es 1 con 30 Más o menos No, 1 con 15 Entonces Ahí cabe El ancho de una persona Un poquito más Pero esos son los tamaños Digamos 4 con 40 Por 1 con 15 Qué maravilla 4 con 40 Según cuentan los estudios Y lo que está plasmado Ajá Y lo que se plasmó Y lo que se guarda Con recelo Precisamente Que ahí estamos viendo Una imagen maravillosa Esa es ¿Cuánto era la altura de Jesús? Más o menos 1 con 70 ¿O qué? Bueno Esa Me hiciste una pregunta Que Pero vale Lo que pasa Es que la La imagen que hay ahí Tiene varias circunstancias Que no se acercan A la realidad Pero el personal que hay Debe tener más o menos 1 con 80 O sea Bastante alto Y para la época Demasiado Cuando tú dices El personaje que hay ahí Es Según lo que se haya Sí Según lo que está registrado Es Jesucristo Se supone que es Jesucristo Sería Jesucristo Sí Bueno Pero la historia La ciencia Digamos Y el afán del ser humano De entender A veces dicen Claro que sí Parece Pero digamos Si es Jesucristo Lo que pasa es que es un personaje Muy alto Y parece que hay unos problemas De óptica Y de acercamiento De lentes Para ser un poco técnicos En los cuales La persona quedó más grande De lo que era Pudo haber sido Sí señor Entonces digamos 1 con 80 Es un tamaño aproximado De la altura Perdón Aproximada De la persona Que aparece ahí Retratada Claro que sí No solamente porque es un Digamos que uno de los Hechos históricos A nivel mundial Que más curiosidad Ha causado Por así decirlo Sí ¿Cómo inicia ese cuento Del manto de Turín? ¿En dónde lo descubrieron? ¿Quién lo descubrió? ¿Cómo fue la cosa? Y ahí empezamos a mirar A ver Hasta donde llegamos A ver La investigación Que usted hizo A ver La parte histórica Eso está En muchas partes En muchos lugares En muchos libros En muchos documentales La cultura Está llena de eso Pero digamos Que empieza Cuando José de Arimatea Que era un seguidor De Jesucristo Se sintió muy mal De que Jesucristo Estuviera en una cruz Sí Apiadado Misericordioso Lo bajó Y como era un tipo De dinero Un adinerado Tenía una cripta Para la familia Y lo llevó allá Llevó el cuerpo De Jesucristo allá Entonces sobre la loza Extendieron Un lienzo La tela La extendieron Y encima La extendieron Una parte Digamos la mitad Sobre la loza Colocaron el cadáver Y el resto La otra mitad De la tela La pusieron encima Entonces quedó Haciendo digamos Por debajo Y luego por encima Dándole vuelta Desde los talones Dando la vuelta Por la cabeza Y otra vez Hasta los dedos De los pies Por encima No lo envolvieron Y van a perdonar La expresión No lo envolvieron Como tenemos La referencia De las momias En forma circular Simplemente Reposaron el cuerpo Sobre la mitad Del lienzo Por así decirlo Luego lo doblaron Por los pies Y le cubrieron La superficie del cuerpo Lo doblaron Pero por la cabeza Perdón Por la cabeza Lo doblaron Los extremos Los extremos del lienzo Quedaron En los pies Muy bien Ahora sí Míreme Qué maravilla Bueno Y en los laterales Quedaron Los laterales Quedaron Era abierto Como si fuera un tendidito Me supongo yo Exactamente Los laterales Obviamente el lienzo La gravedad Lo tiraría hacia abajo Entonces podría uno De pronto Ver algunas partes De la carne Digamos Exactamente Dentro de sus estudios Dentro de lo que conocemos De ese manto De Turín De ese manto sagrado Como lo referenciamos Curiosidades Y dentro de sus estudios Que se ha encontrado De cierto Y para desmentir Bueno A ver Digamos lo que Como para desmentir Casi nada se ha encontrado Que desmentir No se ha encontrado Que desmentir Lo que sucede Es que Bueno Puede ser un poco Una introducción A lo que Es el contexto ¿Quiénes han hecho análisis Sobre ese manto? Mucha Bueno No mucha Pero las Las investigaciones Más importantes Las hizo la NASA Investigaciones digamos De tipo experimental Ok Porque de tipo teórico No se han hecho Las estamos haciendo en Medellín Ah Que maravilla Vale Orgullo Vale Sí claro Este Entonces mira El El santo sudario Ha tenido una propiedad De que Ha desaparecido Por épocas históricas Y ha vuelto a aparecer Porque digamos La gente lo esconde O simplemente ¿Cómo así que la gente Lo esconde? ¿Verdad? De dominio público Bueno No No es que Bueno Gracias por permitirme aclararlo No es que la gente Lo esconda Si no que alguien Se hace propietario de él Lo compran Volvamos Volvamos Vamos a la historia Había un francés En la última época Las cruzadas Fueron nueve cruzadas Duraron más o menos 200 años Más o menos Digamos Para ser muy precisos Y que nos graben la cabeza Desde el año 1000 Hasta el año 1200 Hubo nueve cruzadas Más o menos En la última Hacia 1200 Un francés Geoffrey de Charney Yo no sé francés Pero más o menos Debe pronunciarse así Debe ser algo como Godofredo Geoffrey Entonces él Lo sacó de Constantinopla Y se lo llevó para Francia Pues se lo apropió Se lo robó No va a decir aquí Palabras Tenía todo el derecho También de guerra Se lo llevó Porque se lo encontró En Constantinopla Hoy es Estambul Y se lo llevó para Francia Y allá lo tuvo un tiempo Para su familia Y ellos suponían Que teniéndolo Pues tenía una santificación Desde Divina Divina Para su familia Pues ellos se creen Entonces Pasaron unos 150 años 250 años Y un italiano Lo compró Ya en mil Eso fue hacia 1350 Creo Se llama Luis de Luis de Saboya No de Cebolla Saboya Lo compró Se lo compraron A los descendientes De Geoffrey de Charney Y se lo llevó Para Turín Y por eso se llama Santo Sudario de Turín ¿Y dónde está guardado En este momento? Aparece en una capilla Importante No Una capilla pequeña De Turín Y por eso se llama Santo Sudario de Turín Pero bueno Que me permites Me permites aclararlo Porque aunque esté en Turín En una capilla de Turín Por escrituras públicas Los Saboya La familia de Saboya Los descendientes De Luis de Saboya ¿Son dueños? Se lo entregaron Al Vaticano Pues con escritura pública Se lo entregamos Se lo donamos Ustedes son los responsables Legales Y administrativos Pero por favor No se los lleven de Turín De Lino Roca Y hay reposa ¿Hace cuánto Es el Vaticano dueño Del manto? Eso fue Más o menos Hacia Es reciente 1930 1940 No sé la fecha exacta Pero es en el siglo pasado Listo Mediados del siglo pasado Esos estudios Que se han realizado Creo que hay tres Muy puntuales Que han sido más bien importantes Esos estudios Que se han realizado ¿Fueron con autorización Del Vaticano? Sí ¿O cómo se llegó A ese consenso? Porque mi menú Que es un tema Bastante álgido Porque es meter Como se diría En un lenguaje muy católico Es literalmente Meter el dedo En la llaga Para mirar Qué tan cierto es O no Bueno que hiciste esa pregunta Porque yo te voy a decir Yo soy Yo soy muy respetuoso De la religión Porque la religión Le ha servido mucho A la humanidad Los Hay intelectuales Que dicen La religión Es una tontería La religión No es una tontería Nos ha servido mucho Porque nos ha permitido Ser mejores humanos Con todos los errores Que pueda tener Cualquier situación Social y política Pero la religión Ha permitido Que le bajemos Un poco Nuestras emociones Por eso Es muy valiosa La religión Pero si yo fuera El papa Yo no hubiera permitido Tocar el santo Suario Turín Yo no permito Porque es un artículo De fe No se debe Diría yo Exacto Pero El papado También es Como muy consciente Y hay que agradecerle Tienes en tu recuerdo Qué papa Fue el que se prestó El primer papa El que dijo Venga yo lo reclamo Tiene mucho para preguntar Venga se lo pruebo Y mírelo Sí, sí, sí Claro Porque es que es más o menos Así es Mira Te voy a decir Las dos primeras Que no fueron Investigaciones técnicas Experimentales Sino como conjeturas Y a ver Qué hay ahí Las hicieron los propietarios Los Saboya Le permitieron A dos fotógrafos Uno Un fotógrafo aficionado Un abogado aficionado Digamos Hacia 1900 Sí Principios del siglo pasado Le permitieron Tomar una foto Y ahora hablamos de eso Y después Treinta años después A otro fotógrafo Ya profesional Los mismos Saboya Le permitieron Hacer otra fotografía Que dio los mismos resultados Del primero Y ya investigación Científica De la NASA No te puedo responder Exactamente la pregunta Pero eso tiene que estar Más o menos entre Digamos que Debía haber empezado Los permisos Y las conversaciones De la NASA Con el Vaticano Digamos Durante el papado De Pablo VI Creo yo Y durante el papado Ya de Juan Pablo II Ya así se hizo La investigación Oscar El tiempo en televisión Es muy corto Claro Vamos a tener Yo sé que algún día Usted tendrá que volver Gracias Yo no sé si será Semana de Pascua Mejor dicho Para seguir profundizando En estos temas Pero yo sé que los televidentes Están ávidos Y ansiosos De conocer Desde su perspectiva Desde sus investigaciones Que es real del manto Y para su parecer Que no es real Desde sus estudios Hagamos esa enumeración Vale Entonces mira Después de lo que hace La NASA La NASA corrobora De que ahí no hay Un efecto De pinceladas Hechas por algún artista Y En lo que yo he investigado En lo que hemos estado Investigando en Medellín No hay manera De que por pigmentación Química Se logren esos efectos Porque hay información Tridimensional Entonces Si le hacen El mismo La NASA Con un aparato Electrónico digital Que se llama El BP8 Eso sirve para hacer Mediciones En los planetas Si le han colocado Ese mismo aparato A la Yoconda A la Mona Lisa De Da Vinci Y sale un mamarrachito Una cosa borrosa Cuando se lo aplicaron A los santos De Turín Apareció una cosa Estética Bella Un rostro Humano Varonil Muy hermoso Identificable Identificable Sí Entonces Lo que hay ahí Es fotografía Nuestra investigación Ha lanzado Que no hay manera Pues todas las conjeturas Lanzan a que es fotográfico Efecto fotográfico No es un efecto De pintura De pincel De artistas Ahí arrancamos nosotros A hacer una investigación Desde la óptica Y desde la geometría Para decir Que realmente Lo que hay ahí Es fotografía Tenemos un lío Porque no Con nuestras conjeturas Y nuestra investigación Y nuestras deducciones No hemos podido decir Si es fotografía Eso le toca A la historia Porque en esa época De 1200 El siglo XIII No había historias No había En ninguna narración En ninguna crónica Había Una 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 escritura Que dijera Que dijera Ya inventamos La cámara fotográfica La cámara fotográfica Empezó a salir Más o menos Hacia 1800 Finales de 1800 Final del siglo XIX Pero entonces Si es el cuerpo Que está ahí Si estuvo un cuerpo ahí Y si no hay pigmentos Si no son pigmentos Es porque Algo extraño La manchó Bien Tuvo que haber habido Una persona Un ser humano Al frente de ese lienzo Para que apareciera Eso es indudable Mejor dicho Pero interesante Nos falta acá Es la crispeta Mejor dicho Pues porque es que Realmente A mí me queda Una curiosidad muy grande Que espero que nos la resuelva Cuando regresemos De este corte comercial Porque ¿Cómo es posible Que acá en Medellín Se esté desarrollando Una investigación De tal tamaño Que no se había hecho De tal magnitud histórica E importancia Exactamente Nos vamos a ir al corte Pero a nuestro regreso Pues vamos a conocer Detalles de cómo En la ciudad de Medellín Nosotros lo estamos diciendo Aquí en el canal Cosmovisión Precisamente Se desarrolla Una investigación Que no se ha hecho En el mundo Las estamos haciendo Nosotros En torno a uno De los grandes misterios De la humanidad El manto de Turín O el manto sagrado Pero Ya regresamos Bueno A Mallorca Mega Plaza Llegó Megalandia Sí Así como lo oyes Al centro comercial Mallorca Mega Plaza Ahora no solo Vas a comprar y ahorrar Sino que también Vas a disfrutar Junto a los más pequeños Entre el primero de abril Y el tres de junio Disfruta de tres increíbles Zonas de juego Entre las que se encuentra Una pista de karts Una zona de nerd Y un espacio de inflables Que te harán saltar De emoción ¿Qué esperas? Ven Ajusta tu casco Lleva el acelerador A fondo Salta de emoción Y apunta tu pintaría Mientras disfrutas De Megalandia En Mallorca Mega Plaza Consulta condiciones Y restricciones De Mallorca En www.mayorca.com.co Todos tenemos La misma duda Y es como así Que una fotografía Como así Que entonces Es uno de los grandes misterios Pero que si Hubo un cuerpo humano Si hubo un cuerpo Pero eso no es Ningún pigmento Lo estudió la NASA Que eso parece Una fotografía Como si usted Le estuviera hablando A un niño de cinco años Explíquenos eso Nacho analiza Vale Vamos bien Pero muy rápido Porque necesitamos agilizar Lo que ustedes La pregunta que ustedes Me hacen es La clave En eso va a mí Nuestra investigación Aquí en Medellín Entonces La situación es esta Si hay un cuerpo Humano real Que sirvió Para que se impregnara En ese lienzo Es esto La fotografía antigua No la digital De ahora Simplemente es Que Un sustrato Como es una tela Se impregna De una sustancia De una emulsión La luz Llega hasta Esa emulsión Auxida Algunos de los elementos Que hay Y entonces Cambian de color Se hace una reacción Psicoquímica Entonces cambian de color En el santo usuario De Turín Tenemos un lío Es porque es La primera Fotografía O el primer esbozo De fotografía De la historia humana Ah Maravilloso Ya entiendo Cuando él habla De fotografía Es decir De que sobre una tela Quede plasmado Un cuerpo Un cuerpo Exacto Una imagen Una imagen Ahora si entendí el término Muy bien El lío que tenemos El lío que tenemos Es que Es el único ejemplo De la única primera De la primera fotografía De la historia Y el señor O el equipo Que descubrió eso Desapareció Ese es el misterio Hicieron Hicieron Bueno Porque la otra parte Que cuentan Del santo usuario De Turín Es que el cuerpo De Jesucristo Le evitó en ese día Pero bueno Eso es otro tema Distinto ya de fe Pero el tema Científico es Que Ahí aparece Una fotografía Un esbozo De fotografía Una fotografía Muy primaria Muy elemental Y los que La supieron hacer Desaparecieron Increíble Yo no conocía Esa parte del mito De que Jesús Había levitado Con el manto Sí Entonces tuvo que haber Levitado el manto Pero entonces Ahí no explicamos nada Claro Si ustedes ven La pasión de Cristo Yo no sé si es a lo que Tú te refieres Oscar En la imagen Cuando Jesús Va a salir del sepulcro Los invito a que la miren El sepulcro Es como cuando Se desinfla una bolsa Es Sí, sí, sí Eso es Exactamente O sea Él no se quita Él no se quita Es como cuando Uno se quita la cobija Sí No, el manto El manto es como si El cuerpo saliera Como de la nada Como si Evaporizara Exactamente El manto va cayendo Y ya Jesús está por fuera Exacto Ahí lo que es esto Usted me partió Una historia en dos O sea Aquí en el canal Cosmovisión Acabamos de descubrir Algo importante Y es que la primera Fotografía de la historia Que puede reconocer La humanidad Es el santo sudario No sabemos En que año Exactamente se hizo Oiga pues Y el equipo que lo hizo Que lo hizo Muy bien Con la técnica rudimentaria De su época Ese equipo se desapareció Bueno No se sabe nada No, no, no Oscar Ahora sí ¿Cómo llega Un profesor Matemático De San Rafael De San Rafael Antioquia A hacer semejante Investigación ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que están analizando? ¿Ya fueron a Turín? ¿No fueron? ¿Le mandaron una fotito Por whatsapp? ¿Cómo hacemos rifas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y hacia dónde van Ya para concluir? Sí No, bueno Simplemente no Me interesó el tema Yo tenía 19 años Tuve un excelente profesor De religión Un cura El padre Guillermo Cuartas Reconocido en esa época En la ciudad Y nos habló De muchas cosas Lo que menos nos enseñó Fue religión Pues nos abrió El mundo humano Esta es la historia Es así Excelente profesor Tiene usted razón Entonces no fue Y siendo un cura Y nos hablaba De todo menos de religión Y ese fue el primero Que me habló De San Antonio Sobreo de Turín Y yo no podía entender Que era eso Y desde eso Empecé a leer Y a leer Y a leer La curiosidad Hasta que me fui Y ya cuando Pues ya cuando tenía Ciertos conocimientos Académicos De física De óptica De algo de geometría Entonces Yo vi que se podía Era aplicable ahí En algún momento Hubo algo accidental Mira En el santo sudario de Turín Faltan cosas Y sobran cosas Que la óptica Dice Un momentico Para concluir Dígame Que falta Y que sobra Ya para finalizar Una y una Listo La clave La clave Que no la tiene todavía nadie La tenemos el equipo de Medellín Falta Una La parte superior del cerebro Esto se llama la calota Esta parte aquí La superior Eso no aparece Tendría que aparecer Sí porque es que se lo empezaron El manto O sea yo me imagino Que lo cogieron Como desde acá Eso Yo Si es una primicia Que yo no sé si decirla O no decirla Pero ya lo decimos Dígala La dijimos en Medellín En el santo sudario de Turín En esa foto aparece Esta parte De la parte superior del cráneo Que se llama la calota En medicina En la antropología física En la antropología física Se conoce Como la calota Esa parte Y ahí no está Falta Ahí no está Tendría que estar Porque es una foto Eso tiene Yo tengo pues los esbozos Y los borradores De todo eso Y ahí se explica Por qué no está Y tendría que estar En sangre de nada Por la corona de espinas Y demás obviamente Pero mira Que el santo sudario de Turín Sí tiene Rasgos Trazos de sangre Y eso está más raro todavía Sí tiene trazos de sangre Investigadores químicos Y físicos Le han metido el diente Como se dice Y han encontrado sangre Incluso los debates Hay unos debates El más reciente Si no estoy mal Se dio el año pasado En el 2018 En cuanto que la sangre Que se encontró No estaba Tenía como un anticoagulante Y que si un hombre Que pasó por tantas torturas Debió haber tenido su sangre En una condición muy diferente Estar muy informada Muy diferente No crea que es que Los televidentes Nos piden que nos documentemos Claro Entonces claro Esas son las conversaciones Que se han tenido Es que la duda no es Si hubo uno o una silueta Si hay o no hay o no hay Si no Va más allá Entonces eso falta ¿Y qué sobra? Bueno Una parte que sobra En el santo sudario de Turín Es En este momento lo olvido Pero bueno No tendremos que No usted tiene que venir en Pascua No se preocupe En Pascua En cualquier día Exactamente Y mejor dicho Quedamos en punta Sobran detalles también Lo que pasa es que en este momento Los estoy Los tengo olvidados Los estoy tratando de hacer La checklist Pero es que antes Mucha información es Mucha información Finalmente porque tenemos que ir a un corte Don Oscar Felicitarlo Agradecerle Que desde San Rafael De San Rafael Antioquia se vino Precisamente Para nuestro canal ¿Cuándo pretenden ustedes Dar conclusiones finales Y ya a la luz pública De esta investigación? Pero yo no sé si podría decirlo Pero Dígalo Aproximado Mira yo estoy Desde hace muchos años Yo le coquetea El canal Conmovisión Y yo lo hemos coqueteado Varias veces Eso nos encanta Maravilloso Sigue coqueteando Vamos a ver No sé si se podrá decir Para cuando Vamos a ver Si lanzamos un documental Importantísimo Bien hecho En Conmovisión Maravilloso Un documental profesional Hecho por Antioquia Venga Aquí el mejor equipo Se lo tenemos Gracias Sentémonos a negociar Vámonos a comerciales Mientras negociamos Felicitaciones De verdad Necesitamos ese espacio Muchísimas gracias Por darnos toda esa información Brindarnos ese conocimiento Y además porque ya quedó Pero más que registrado En este programa Que maravilla Ya saben entonces Ustedes Se enteraron Y lo conocieron aquí En el canal Cosmovisión El manto de Iturín O el santo sudario Es considerada La primera gran fotografía De la humanidad Ya regresamos Mejor dicho Y aquí amenizando Un poco más Pues vamos a seguir Con nuestra labor De conocer a los artistas A los que nos llenan De mucho sabor De mucha cultura Y que representan A la ciudad de Medellín En cualquier lugar Muchas gracias Simón Por venir a este programa Estar con nosotros Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes Pues bueno Yo me llamo Simón Buritica Sí señor Mi nombre artístico es Saibu 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 Hay mucho gusto Para todos ustedes Saibu ¿Y de dónde es Simón? Sí de dónde Sí de dónde eres Ok yo soy de Medellín 100% paisa Más paisa que la arepa ¿Qué bien? ¿Cómo empezaste a carrera? ¿Cómo dices? ¿Cómo chévere hacer música? ¿Se me da fácil? ¿Cómo fue todo eso? Bueno todo esto se remonta A cuando yo tenía 5 o 6 años Mis padres son artistas Mi madre es música Ella es la profesora de música De la guardería Y de la primaria Donde hice mis primeros pasos Ahí empezó pues como esta semillita Y más o menos a los 13, 14 años Fue que yo decidí Tomé la decisión de De hacer de la música Mi vocación Y mi estilo de vida Por completo Y has vivido para eso estos años ¿No? Todos estos años han sido para la música Y aparte porque es que es el más bendecido O sea cuenta con el apoyo directo Por naturaleza Y por pura pasión de los papás Eso es verdad Que eso es una ventaja Eso es una bendición total Yo me siento muy agradecido De que mis padres Me han apoyado siempre en este sueño Que hay veces en un principio Parece ser tan loco ¿Cierto? No ¿Cómo vas a ser músico? Estudia ingeniería Ta, ta, ta Pero mis padres siempre me han apoyado Entonces me siento muy agradecido por eso Bueno Estás escribiendo canciones Estás interpretando ¿Cómo te estás yendo por ese lado? Bueno Todo comenzó como al revés Porque yo hacía Yo hacía canciones y covers para YouTube Gracias a eso me empezaron a contactar Productores internacionales De México, Alemania, Inglaterra Hasta de Asia Ah no Pero No era cualquier No era cualquier composición Pues de los pollitos Dicen no No Por aquí Casual Me está entrando una llamadita De un productor gringo No más Por aquí Con una llamada importante Ya te atiendo Y entonces Me empezaron a contactar Empezamos a hacer canciones Y esas canciones En inglés Les empezó a ir muy bien En territorio europeo Y asiático Un par de canciones Se viralizaron en Asia Y eso para mí fue muy loco Yo no me lo esperaba Entonces ya fue que llegamos El año pasado hicimos 5 lanzamientos Todos para esos territorios Y les fue muy bien Ahorita fue que ya tomamos este territorio Pues de Medellín y de Colombia Para hacer música 100% en español Hecha acá Pues porque la música hecha en Medellín Hoy día es la música top Entonces estamos Ahorita estamos Yo diría que en la capital de la música A nivel de Latinoamérica Esta ciudad Y lo dice alguien Con conocimiento de causa Que no inició precisamente Su carrera O su labor artística Acá en Medellín Sino por fuera prácticamente Es que les tengo que contar Los productores de Asia Me decían Métale un pedacito Como así en español Como de reggaetón Y yo ¿Qué? Una persona de Taiwán De Corea Diciéndome que le meto Un pedacito de reggaetón A ellos que ni saben España Pero es la pregunta ¿Qué género estabas haciendo? ¿Y qué género estás haciendo ahora? No sé No hay mucha distancia El que estaba haciendo Era Se llama Tropical House O EDM Que es una tendencia A nivel mundial De festivales Como Tomorrowland Ultra DJs como Avishy Sí Martin Garrix Y ahorita Pues entramos al género urbano Pero igual tenemos Muchas influencias Del Tropical House Entonces creamos un sonido Muy fresco Muy único Y también local Pero internacional a la vez Maravilloso Muchísimas gracias Por dar a conocer a Medellín En otras plataformas Con otros productores Y me sorprende Gratamente Que tengan a la ciudad de Medellín Como la meca De la música latinoamericana Eso ya son palabras mayores ¿Qué se viene para Saibu? Bueno ahorita Acabamos de lanzar una canción Con un video Que se llama Te encontré Esta canción Es en compañía de Amuna Amuna es un artista espectacular Con quien me siento muy honrado De haber trabajado Una cantante impresionante Tienen que ir a escuchar la canción En todas las plataformas En Youtube Qué bien Y pues bueno Que la disfruten mucho Te encontré Es una canción Que viene del corazón Y esperamos que la disfruten Y la escuchen En todo lado Ay muchísimas gracias Mejor dicho Para todas las personas Que nos están viendo En estos momentos Que nos siguen A través de las redes sociales Y quieren conocer más Sobre las producciones Composiciones Y trabajos De este señor Ingresen ya A nuestra fanpage A nuestro facebook De muy femenino Cosmovisión Ahí encontrarán Toda la información Para que se deleiten Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por esta invitación Qué programa tan especial Qué momento tan agradable Y bueno Nos vemos pronto Claro que sí Así va a ser Claro que sí Nos despedimos de ustedes Un segundito Un mega cortecito comercial Y ya regresamos Con más información Muy bien Y continuamos En muy femenino Con mucha información Bueno Para todos los televidentes Venga Yasmín No se preocupe Vengan Andrea Porque las voy a invitar Pues a una gran Producción cinematográfica Pues nos damos el lujo Que en Latinoamérica Se hizo Niñas Pues por primera vez Digamos que En la historia del cine Pues una película Relacionada con la vida Y obra de Jesucristo Se llama Jesús de Nazaret Pero téngamelo ahí Que como usted me lo dijo Como así es allá Películas de la vida Muchas Hemos visto inclusive El Martín del Calvario El Martín del Calvario La Pasión de Cristo Hemos visto Hemos visto La misma Jesús de Nazaret Todas las que usted quiera Son muchas Las películas Que se han llevado Precisamente Con esta historia De la humanidad Pues vamos a conocer El top 5 Antes de ver el trailer Porque con el trailer Vamos a despedir Este programa Para que ustedes vean Lo fantasioso Y el cine latinoamericano A donde ha llegado Vamos a empezar Con este top 5 De 5 datos importantes Sobre esta película Que la podemos ver En las salas de cine A partir de este jueves Santo Así que atención Sale a las salas de cine Este jueves Santo Vamos con la número 1 Bien pueda Ustedes están paraditas Porque esto las va a coger Mejor dicho Por sorpresa La 1 Es la primera cinta De la vida de Jesús De Nazaret Que se graba En español Y con actores latinos Como así Que maravilla Ahí está entonces Vamos Dentro de este top Con la número 2 Ahí está Es una versión Mucha atención Distinta de la vida de Jesús Que parte Desde su estadía En el desierto Del Valle del Jordán Hasta su resurrección Para que sepan entonces Número 3 Ahí está La película Que maravilla Orgullo Nacional Fue grabada En dos países Aquí en Colombia En Cartagena Sí señora Eso fue en el 2017 Y en municipios de España Como Cabo de Gata Almería Y Vélez Blanco Número 4 Dentro de este top Justifica ir a verla Porque actuaron Los colombianos Lincoln Palomeque Deseado por muchas El esposo El esposo De Carolina Cruz Claro Él hace de Pedro Apóstol Y Mauricio Henao Aunque no es muy conocido En Colombia Ha estado más en Telemundo Actuando más en Miami Y hace el papel De Santiago Y quinto Dentro del top Aquí encontramos Que la película Contó con la actuación De 20 actores principales Con 30 actores secundarios Y con lo no despreciable 1.600 extras Para su grabación Este es el top 5 Venga pero entonces Estuvo buen presupuesto Claro Es que imagínate Pagarle pues a 1.600 Espera que vea el trailer Por Dios Hablemos entonces Del protagonista Ya lo hemos visto En novelas Muchachas Póngase en el cinturón De seguridad Y séquense mejor Aquí al ladito De la boca El protagonista Lo vemos en pantalla Es el argentino Julián Gil Este es Jesús Nación argentina Fue criado en Venezuela Y Puerto Rico Desde muy joven Este muchacho Comenzó pues la incursión En el modelaje Y también en la actuación Óigame Inició en el teatro En la pantalla Chica Fue ganador En People En Español Como el mejor villano En Valientes En España En el 2010 También actuó En Sortilegio Que era una película Perdón Novela de época mexicana En el 2009 Y se ganó El Califa de Oro Por ser el mejor actor Del año Y la no despreciable Suma De llevar encima La actuación En 10 producciones Cinematográficas Véalo ahí Normalito Alexito Pregunta indiscreta ¿Quién lo está dirigiendo? ¿Cómo? ¿Quién lo está dirigiendo? Lo está dirigiendo Precisamente Un cineasta Latinoamericano Ya le voy a corroborar El nombre Toda su vida profesional ¿Quién lo está dirigiendo? Ahí está precisamente Porque nosotros Este jueves santo Tenemos que ir a ver Esta película latinoamericana Jesús de Nazaret Por primera vez Se hace una película De Jesús Hablada en español Que maravilla Con actores Con actores Inclusive Todos latinoamericanos Hay cubanos Inclusive Dentro de esta producción Hay mucho mexicano Muchachos Inclusive María Magdalena Es Gaby Espino No había una mejor Magdalena Yo quisiera sentirle Como el sonsonético A ver que tanto Perfeccionaron Ese tono de voz Que ellos tienen Yo me dejo invitar Alexia Aparece jueves ¿Ustedes quieren ver El tráiler ya? No Vamos a ver Saludos Vamos a ver tráiler Porque vea María Isabel Cadavid Conectadísima Como siempre Rocío Cadavid También está conectado Beatriz Helena Sí Le encantó El invitado Diana Rueda Excelente programa Ana María Díaz Gómez de Jaramillo Qué tema Y qué invitado El invitado se llama Oscar Sí Aquí lo tenemos Yo para los apellidos Soy super malo Giraldo Oscar Giraldo Listo para que no te lo pierdas Vilma Cirley Giraldo Saludos Me encantan los temas Nos informan en diferentes aspectos Para todos ustedes Muchísimas gracias Muchísimos saludos Muchísimas gracias Exactamente Y los vamos a dejar entonces Con las imágenes Del tráiler Con eso nos despedimos Película latina Jesús de Nazaret Mírenlo aquí Lo tienen para el disfrute De todos en Semana Santa Chao, chao Llevamos días Con las redes vacías No hay un solo pez En el agua Venga Tiren las redes al mar Síganme Y los haré pescadores de hombres El Espíritu del Señor Está sobre mí ¿No te crees el Mesías? ¿El Hijo de Dios? ¿Por qué te insultan la gente? Ha comenzado Estás diciendo Que eres el Hijo de Dios Es venia ¿Para qué hacer todo esto? ¿Para qué sirve tu sacrificio? ¿Por qué te veneran? ¡Fuera de la casa de mi padre! Es un templo de oración Hay ofensas que se pagan muy caro ¡Basta! ¿Qué clase de hombres Se atreven a juzgar a una mujer? ¿Y tú piensas que Tu primo Jesús Venga a salvarte aquí? Comerán mi carne Y beberán mi sangre Eres o no eres El Mesías El Rey de los Judíos Yo soy La luz de este mundo Muy femenino Todo en tacones Tú te sorprenderás De tantas cosas Que nos conectan Y que nos hacen soñar Somos mujeres Escribiendo historias Con nuestras luchas Llenas de pasión De nuestros hijos Y nuestras parejas Somos la fuerza Que mueve el amor Muy femenino Todo en tacones